Si te quieres divertir, con alegría y buen humor, que la mira con cariño, para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor, compartiendo con mi gente desde esta gran nación. Hola que tal amigos, les saluda Elías Renón Vásquez, y los invitamos a que todas las noches, todos los domingos, vean que la mira con cariño a las 8 de la noche, por Televisión. Disfrutando.